En 2023 se celebra el décimo aniversario del lanzamiento de la iniciativa de la Franja en la Ruta. La Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI, una plataforma de cooperación marítima, es parte de la iniciativa. Originalmente, la Ruta Marítima de la Seda tenía como objetivo impulsar los vínculos económicos entre China y los países de la ASEAN. Desde entonces, ha permitido realizar la conexión de los mercados complementarios de más de 20 países a lo largo de Asia, el norte de África y Europa. Las rutas principales se extienden desde la ciudad portuaria de Chuanzhou, en el mar meridional de China, a través del Océano Índico, hasta Nairobi, Kenia, y llega a Europa a través del Mediterráneo a las ciudades de Atenas y Venecia. Como extensión natural de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI, América Latina y el Caribe son socios naturales en la construcción de la Franja y la Ruta. La Ruta Marítima de la Seda permite aprovechar las ventajas de las conexiones marítimas y se basa en un sistema de gobernanza conjunta que impulsa la prosperidad de todas las economías que participan en ella.